Cuando el feminismo era mala palabra, es un libro que escribimos con Mónica Tarducci y Catalina Trevisache, dos antropólogas que son integrantes del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. En ese libro nos propusimos recuperar las luchas de las feministas porteñas en las décadas del 70 y de los 80. La idea era poder transmitir esas luchas que preceden a este feminismo tan potente, tan poderoso, tan corrosivo de estos años.